¡A ver, que viene a tu ropa, Señor! ¡Naciendo a tu lado de la vida! ¡Corteje por la granja de tu reloj! ¡También en tu lado de la vida! ¡A ver, que viene a tu ropa, Señor! ¡Aquí, allí, Señor! ¡Aquí, allí, amén! ¡A ver, que viene a tu ropa, Señor! ¡A ver, que viene a tu ropa, Señor! Amén. 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 Amén.